Muy bien, bienvenidos a este nuevo video en donde repasaremos las opciones básicas para crear una infografía en esta plataforma Habíamos quedado en esta pantalla en nuestro video anterior en donde nos mostraban como registrarnos Y ahora vamos a crear nuestra primera infografía acá, entonces le vamos a dar en crear nuevo Acá están todas las opciones que podemos usar en esta plataforma Infografía, presentaciones, póster, reportes, entre otras cosas A nosotros nos interesa en este momento la infografía Le damos clic Esperamos que cargue Muy bien, una vez que cargaron todas las plantillas, podemos observar una gran variedad de plantillas ya prediseñadas Les recuerdo que las que tienen este aviso acá arriba son de paga Las que no lo tienen la pueden usar completamente gratis Entonces acá tienen algunas herramientas ya, algunas plantillas perdón, ya listas para trabajar Pueden usar una que se adapte a lo que ustedes están buscando, a lo que ustedes necesiten Yo no lo recomiendo No lo recomiendo Porque a veces es un poco difícil editarlas y darles la forma que nosotros queremos a unas que ya están prediseñadas Sin embargo si la pueden usar no hay ningún problema Mi recomendación cuál es, siempre iniciar con la que está en blanco totalmente Entonces le vamos a dar clic encima Esperamos que cargue nuestra plantilla Muy bien, ya cargó Aquí está la plantilla en blanco Acá vemos que esta casilla está un poco grande Entonces vamos a reducirla un poquito Le damos clic acá abajo Y la reducimos un poquito que se adapte a un tamaño más lógico Por ejemplo acá Acá me parece que está bien Entonces qué vamos a hacer ahora Vamos a ponerle un fondo porque no podemos usarlo blanco A no ser que lo necesitemos, por supuesto Entonces nos vamos acá a las herramientas que están en este lado Aquí podemos incluir gráficos Algunos diseños ya creados Algunos componentes Acá que es para subir imágenes Acá que es para poner el fondo que es lo que necesitamos Y acá este que está acá para poner el texto Entonces acá ya le dimos clic en el fondo Y vemos los fondos prediseñados que ya trae la herramienta Ustedes pueden elegir el que mejor se adapte a lo que ustedes estén buscando Pero qué pasa si alguno de los fondos no se acoplan a lo que nosotros queremos Pues sencillamente le damos clic acá a donde está el botecito de pintura Le damos clic Elegimos el color que queremos de fondo Y elegimos este que está acá Si a ustedes no les gustan los colores que están acá Pueden ir aquí a mi color En donde ustedes podrán Digamos Jugar un poco con los colores Acá está Donde ustedes Como pueden ver pueden subir imágenes Y otras cosas que pueden usar de fondo Pero eso no nos interesa ahorita Nos quedamos acá ¿Ok? ¿Qué es lo siguiente? Vamos a introducir un texto que va a ir acá con nuestro título Le damos clic Le damos clic acá Esperamos que cargue Y ya introducimos nuestro título Como ven acá está título Subtítulos que son títulos un poco más pequeños Este es un cuadro de texto común Y acá abajo tenemos algunas otras etiquetas prediseñadas de texto Que podemos incorporar en nuestra herramienta Pero por el momento vamos a usar título ¿Cómo hacemos para editarlo? Acá hay un pequeño truco ¿Ok? Para poder editar este texto Tienen que dar doble clic Muy rápido ¿Sí? Ahí está Y ya está listo para editar Entonces voy a introducir Mi título acá En este momento Muy bien Acá ya está ¿Sí? Como pueden ver Ahora ¿Cómo hacemos esto para moverlo? Para mover esta casilla de texto Acá también hay un pequeño truco Se tienen que parar encima Y solo darle un clic ¿Ok? Dos para editar Muy bien Y uno para mover Entonces lo movemos hasta arriba Nos fijamos en esas líneas anaranjadas Que salen en el fondo Que nos van a indicar Cuando el texto está en el centro O está alineado Y ahí está ¿Qué vamos a hacer ahora? Introducirle color a este texto Entonces ¿Cómo hacemos? Nos vamos acá al botecito de pintura Lo seleccionamos Y ponemos blanco ¿Sí? Pero la tipografía no me convence No me gusta Quiero introducir otra Entonces nos vamos a ir acá A este cuadrito que está acá Esto es como un editor de texto estándar Que ustedes pueden conseguir En un editor de texto De algún blog Del correo Por ejemplo O incluso de office ¿No? Entonces nos vamos acá Y vamos a elegir La tipografía que nosotros queremos Muy bien Ya la elegimos Aquí está Está la tipografía que vamos a usar Entonces ¿Qué queremos hacer ahora? Introducir imágenes Acá a nuestra infografía Para eso Nos tenemos que ir A esta opción Nos iremos acá Donde dice Subir ¿Sí? Le damos clic en este botón Que dice Aquí donde vamos a agregar la imagen Le damos clic Vamos a buscar La imagen que necesitamos En nuestra carpeta ¿Sí? En este caso yo la tengo En mis imágenes Y la vamos a introducir ¿Ok? Vamos a introducir A esta Esperamos que suba Muy bien Vamos a la otra Es esta Esperamos que suba Muy bien Y elegimos esta otra Que tenemos por acá Y le damos subir Esperamos que suba Y ya está listo Ahora ¿Cómo pasamos estas imágenes para acá? Le damos clic encima Y ellas van a cargar acá ¿Lo ven? Vamos a moverla un poquito Vamos a darle Acá en esta flechita Vamos a moverla así un poquito de lado La acomodamos al tamaño que queremos Vamos a ponerla por acá Ahora introducimos esta Le damos clic Esperamos que cargue Muy bien Esta la vamos a dejar Derechita La ponemos acá Y ahora vamos a introducir la última Esperamos que cargue La ponemos por acá La torcemos un poquito así Para darle la forma La ajustamos A nuestro El tamaño que queremos Y listo Ya está Aquí está Nuestra primera celda ¿Ok? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Agregar otra celda Acá abajo Para seguir construyendo Nuestra infografía ¿Cómo hacemos eso? Le vamos a dar clic acá Agregar bloques ¿Sí? Este clic que está acá Y como ven Se nos va a crear otro bloque Otro bloque Si nosotros queremos cambiar Este bloque de color Nos vamos una vez más Acá A esta aquí A donde dice fondos ¿Ok? Le damos clic otra vez En el botecito de pintura Y le vamos a poner otro color Y como ven Ahí cambia el color Y queda la celda de arriba De un color Y la celda de abajo De otro color Pero ya no nos gusta Lo que hicimos aquí Queremos borrar esta celda No nos convence el color Pues le vamos a dar Aquí donde dice Borrar bloques En esta X Que está acá Y Le damos clic Y se nos borra la celda ¿Ok? Vamos a volver a agregar Porque nosotros Estamos trabajando Y vamos a seguir trabajando En esta celda Entonces le damos clic Acá está Muy bien Y aquí es donde Vamos a seguir trabajando En la construcción De nuestra infografía Ok Acá hay que destacar Una cosita muy importante Que es acá El botón de guardado Si ustedes le dan clic acá Van a guardar Lo que ustedes están haciendo No importa que hayan Problemas técnicos Que haya Que exista alguna falla O algo así Sino simplemente le damos clic Y él se va a guardar Si no le damos clic Igualito La plataforma guarda De forma automática No hay ningún problema ¿Ok? Entonces acá lo tenemos Y bueno Vamos a dejar este video Hasta acá ¿Sí? En el siguiente video Vamos a ver Cómo construir Una infografía Más completa Recuerden que esto Es un ejemplo básico Para crear una infografía Siempre el límite De la infografía De cómo se vaya a ver Va de acuerdo A su creatividad Como ustedes la quieran ver Como las imágenes Que ustedes quieran incorporar Si ustedes quieren incorporar Varios textos O como sea Lo pueden hacer ¿Ok? Entonces en el siguiente video Les mostraré Cómo hacer una infografía Cómo hacer una infografía Cómo hacer una infografía Cómo hacer una infografía